Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Si la Comisión de Pradas de la Asamblea Departamental rechazó el asesinato del excombatiente de la guerrilla de las FARC, Misael estaba sometido a la justicia especial para la paz. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca rechazó el asesinato del excombatiente de la guerrilla de la FARC, alias Misael, tenía algunos asuntos pendientes con la justicia especial para la paz. Mantenemos la información que hemos conocido a través de las diferentes redes sociales en el sentido del asesinato de esta persona que venía siendo de la sociedad, porque ya al momento de ellos dejar las armas prácticamente es un ciudadano más que tenía sus asuntos pendientes en virtud de que había estado en la cárcel y pues es la JEP la que se encarga del proceso en adelante y bueno, allí las personas contrarias al proceso de paz le han cegado su vida. Con este homicidio se suman más de 30 excombatientes de la FARC asesinados en todo el territorio colombiano. Nos preocupa enormemente porque son más de 33, 34 ya los excombatientes que en el nivel nacional han sido asesinados evidenciando de que el proceso está en la cuerda floja y que definitivamente no hay las suficientes garantías para que estas personas puedan hacer su vida democrática, política, social, económica en los diferentes territorios. La información que llegó a la Comisión de Derechos Humanos es que alias Misael fue asesinado cerca a su finca. Lo que tenemos conocimiento es que él venía de su finca donde se encontraba cultivando plátano, bueno, allí ejerciendo su actividad agrícola y el momento que se disponía para su casa fue abordado por individuos en el camino, o sea, en la carretera que comunica de galaxias a Filipinas. El excombatiente de la FARC Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, había sido indultado. Sí, claro, él, como ya le comenté, había estado en la cárcel de Cómbita y pues allí ustedes saben que ellos firmaron todas unas actas, unos compromisos, entre ellos el indulto y el proceso, desde luego que la jefe en adelante tendría que apoderarse. Y bueno, ya sucedieron estas situaciones, quedan manos del gobierno de que dé una respuesta frente a las garantías que este proceso de paz va a tener en adelante y desde luego la seguridad para poner a salvo la integridad física de todas estas personas que, convencidos de hacer la dejación de armas, quieren incursionar en la vida política, económica y social, pero que la violencia no les está permitiendo hacerlo a cabalidad. Según Fernay Tique, a la Justicia Especial para la Paz, JET era que tenía que rendirles cuenta el excombatiente de la guerrilla de la FARC, alias Misael. ¡Gracias!